Como soy la reina, me haces la noche, pero un infinito violín. Me enamoro, ya no me sigue un saxo, no me lo haré. Y todo lo que es razón me pierde en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la esbracoquera, un baño feliz. Y yo soy la cumbia, la esbracoquera, un baño feliz. Soy la bella, un baño caribe del país. Soy barranquillera, cartarenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero es otro. Yo soy barranquillana, oh tierra hermosa, donde nací. Yo soy barranquillana, oh tierra hermosa, donde nací. ¡Gracias! 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 No tienen cualquier oscura No tienen cualquier oscura como un orgullo que canta los delfines ven ahora la canta de la levanta y el niño va privamente con su melodía gaita y se runde en el silencio cuando una boda va a bailar y yo siento con mis penas un juego que no se apaga es el juego de mi cumbia es el juego de mi raza un juego de sangre pura que con la dentro se canta ahora que hay las que señalen ahora que hay las que señalen que el tiempo fue con los niños porque al lado de la gaita es el juego de mi cumbia es el juego de mi cumbia que la gente ha tenido es el juego de mi cumbia que el tiempo fue con los niños pero no es el juego de mi cumbia y el tiempo fue con los niños un juego de sangre pura que con la dentro se canta un juego de sangre pura que con la dentro se canta Un huevo de sangre pura que con lamento se canta Un huevo de sangre pura que con lamento se canta Un huevo de sangre pura que con lamento se canta